Bueno, efectivamente se recibió un llamado aproximadamente como a las 7 de la tarde aproximadamente. En sí fue un vehículo Ford que se estaba incendiando. Fue pérdida total en cuestión de cabina y motor. Fue sobre la calle 20 de noviembre en la colonia Longoria. Por ahí no hubo lesionado, solamente la propietaria que se presentó en el lugar. Desconocemos la causa del incendio. Y solamente se retiró lo que es un tanque de gas porque sí estaba calentado por la cuestión del fuego. ¿Este fuego no se extendió hacia las residencias cercanas? No, no, no. Fue un incendio controlado. Afortunadamente los bomberos llegaron al tiempo y la única afectación que hubo fue lo de la camioneta que fue pérdida total, por así decirlo. ¿Se requirió la evacuación de las personas? Por precaución se tomó la decisión de los más cercanos de las casas que se salieron. Por el momento algunos se hicieron caso, otros no, pero todo fue por precaución. ¿Cuántos elementos participaron aproximadamente en la sofocación de este incendio? Fueron dos unidades de ataque rápido, aproximadamente fueron cinco elementos de bomberos y la unidad médica en caso de que se requiriera, pero afortunadamente, como te comenté, no hubo lesionados. ¿Y qué otros llamados han tenido a lo largo de esta tarde? Han nacido diversos llamados, principalmente incendios de baldíos, pastizales, basura. Ahorita se está trabajando en un incendio en entrada de la colonia campesta con la salida a Monterrey. ¿En qué colonias han sido estos llamados? En Hacienda Las Fuentes, Las Lampacitos, El Centro, La Longoria, ahorita te digo La Campestre.